Yo soy del sureste señor Del sureste mi México lindo Y al sureste le canto con amor Y a mi pueblo que es lindo y querido Del sureste traigo mi pregón Y lo traigo con mucho cariño Les canto, les bailo, les río, les lloro Y les traigo también mi pregón Les canto, les bailo, les río, les lloro Y les traigo también mi pregón Brié, brié, pampano fresco Y yo nací en Campeche y conozco Yucatán El paseo de Tabasco y también Chentumal Conozco Veracruz, el puerto de Belén Donde sobre las olas yo me paso con su mente Puebla, ya ni hablar Conozco Tehuacán De todos mis durazas yo les quisiera hablar Suavito, suavito ¿Eso? ¿Sabor? ¿Sabor? ¿Sí? 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 Y yo nací en Campeche y conozco Yucatán El paseo de Tabasco y también Chentumal Conozco Veracruz, el puerto de Belén Donde sobre las olas yo me paso con su mente Puebla, ya ni hablar Conozco Tehuacán De todos mis durazas yo les quisiera hablar Barrio Barrio Dijo Saludos al de las congas Detrás de cámaras ahí Audencio B Ok, ok, ok Audencio 20 Tomof Estaludos al de los Mi Perd law